Enseñanos a ser familia Padre, enséñanos a ser tus hijos Padre, enséñanos a vivir en tu regazo Padre, nos sentamos en tu mesa Padre, hoy comemos de tu mano Padre, hoy venimos tal y como somos Somos tus hijos, no somos tus hijos Abrimos nuestros corazones, cantamos Abba Padre Miramos hacia el cielo, levantamos las manos Abba Padre Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestros corazones Clamamos Abba Padre Miramos hacia el cielo, levantamos nuestras manos Miramos hacia el cielo, levantamos nuestras manos Padre Acabamos Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Amba Padre Amba Padre Amba Padre Somos tu familia Somos tu familia Somos tu familia Yo quiero abrir el altar y orar por aquellos que se han sentido abandonados Por aquellos que se han sentido rechazados Por aquellos que aún hoy en día cargan con una vergüenza Yo quiero que pasen rápido aquí Vamos a orar antes de pasar a la próxima sesión Amba Padre Amba Padre Amba Padre Amba Padre Cara a cara Cara a cara Cara a cara Necesitas verlo Necesitas conocerlo Necesitas tener un encuentro con el Cara a cara Cara a cara Yo conocí a Abba Padre Cara a cara Y el transformo mi corazón El quitó todo sentimiento de culpa Todo sentimiento de rechazo Todo sentimiento de abandono El me hizo sentir que yo soy La niña de sus ojos La niña de sus ojos Yo soy La niña de su corazón Yo soy El orgullo del Padre Oh Rabba 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 Eres el orgullo de mi corazón, amada padre, aquí está el Señor, tómame de la cara y dime lo que piensas acerca de mí. Oh, Raba, va, 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 va. Él te está tomando en la cara, él te está tomando en la cara y él va a empezar a decirte lo que piensa de ti. Oh, yo pienso que tú eres el hermoso. Yeah. Yo pienso que tú eres el placer de mi corazón. Yo pienso que no hay nadie como tú, no, no Nadie puede adorarme como tú me adoras Nadie puede cantarme, hablarme, amarme, abrazarme Oh, contame como tú lo haces, nada más solo Nadie puede adorarme como tú me adoras Yeah, yo te sano, yo te sano Oh, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy No mando a ti en tu cara Oh, aquí estoy, abraçándote Oh, aquí estoy, abraçándote Yeah, yo te amo Aquí estoy, abraçándote Yeah, yeah Abrazándote Yeah, yeah Aquí estoy, abraçándote Abrazándote 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 ¿A quién soy? No puedes sentir mi amor ¿A quién soy? No puedes sentir mis dedos Acariciando tu rostro, acariciando tu rostro Diciéndote que eres mía para siempre, eres mía para siempre Aquí estoy mostrándote mis ojos Aquí estoy mostrándote mis ojos de amor Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Liberando, aquí estoy liberando Aquí estoy liberando, aquí estoy liberando Aquí estoy, aquí estoy liberando Se cae, se rompe las caderas Se rompe las caderas, se rompe las caderas Se rompe las caderas, se caen los muros de abandono De rechazo, de heridas del pasado Se cae, se cae con miedo, de ser rechazado Con miedo, de ser abandonado Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae Libertad, libertad Se libre, se libre, se libre, se libre, se libre Oh, tú eres, acepto en el amado Eres, acepto en el amado Eres, oh, tú eres, acepto en el amado Yo no te rechazo, yo no te dejo nunca Te tomo de la cara y te lo digo, hija Nunca, nunca te dejaré Nunca lo hice y nunca lo haré Yeah Nunca te dejaré Nunca lo hice y yo nunca lo haré Porque tú eres mi chiquita linda Desde el papá del cielo Yeah, yeah Yeah Oh, tú quitó toda la ciudad En tu corazón Yo quito toda la ansiedad Yo te sano, yo te sano, yo te sano Yo restauro Yo restauro, yo restauro Tu vida, tu pasado Yeah Habrá una decisión después Después de este campamento Habrá una decisión después Dice, papá Oh, ya no verás el pasado con un dolor Ya no verás el pasado con dolor Ya no verás tu vida Lo que no recibiste Lo que no te dieron Sino que verás tu vida Como un privilegio de ser vivida Como un privilegio de ser viva Ya no verás como Ojos de víctima Ya no verás a tus padres Con lo que no te dieron Con lo que te dieron Con lo que te hubiese gustado Ya no verás a tus padres Como héroes Como héroes Borra, mamá, 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 mamá Sándalo, va a caer Yo te libero Yo te hago libre Sé, papá Yo te hago libre Sé, papá Yo te hago libre Un grito de un grito de libertad Sobre tu corazón Un grito de libertad Sobre tu corazón Es el grito de un grito de libertad Es el grito de libertad Es el grito de libertad Un grito de libertad Es el grito de libertad Es el grito de libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!